Bueno, un profesor innovador en base al grupo de Multicolor es aquella persona que tenga actitud como ingrediente indispensable para dar clases que sea creativo, tenga imaginación a través del apoyo en tecnología que busque la actualización siempre, que esté al día que se involucre en el proceso de aprendizaje, en un proceso de retroalimentación continua que sea proactivo y dinámico en el rol de facilitador de conocimiento y que sea una persona que no se ponga al límite.